Esto es Times Square en la ciudad de Nueva York, que también se conoce como el cruce de los mundos. Es uno de los puntos turísticos más famosos del planeta. También tiene la pantalla digital más conocida del mundo, que usan las más grandes marcas e íconos internacionales como medio de promoción. Cuando las luces de las pantallas iluminan Times Square, todo el mundo voltea y presta atención. ¿Alguna vez soñaste que un día tu propia imagen pudiera aparecer en Times Square? En la última versión de PUBG Mobile, traemos una sorpresa nunca antes vista. Debut glorioso. Si participas en la batalla de popularidad, un WS1, que tendrá lugar del 11 de enero al 16 de febrero. Y llegas al top 3 en la clasificación de popularidad final, recibirás esta recompensa de clasificación exclusiva. Mostraremos los avatares del juego de los ganadores en la pantalla gigante de Times Square en Nueva York. E invitaremos a todo el mundo para que sea parte de este momento glorioso, tu momento. Una nueva ronda de la batalla de popularidad está por comenzar. ¿Todo listo?